¡Hola otra vez! Si no estoy usando Akai Legacy 2 Es porque no sé dónde está Pero curiosamente encontré este Akai Que también se me había perdido Cosas de la vida En fin, el día de hoy vamos a revisar La última colección de figuras que bueno Que tengo a mi disposición y es esta de acá que están viendo Y esta vez no serán dos partes porque me da paja Así que sin más preángulo vamos a abrirlas uno por uno En esta colección tenemos 8 minifiguras Tenemos a Cole supuestamente forma de dragón Jay forma de dragón, Lloyd forma de dragón Jay forma de dragón, Akai forma de dragón Al Samurai X, al Rey Tristal Y al Hechicero Calavera Tristalizado Vamos a empezar con el Hechicero Calavera Y antes de hablar de la figura Pues recalcar que las piezas que nos dan acá Es para su planeador Que se promociona en la cajita Mientras que independientemente de todo No podemos hacer nada respecto a la moto Como pueden ver, esta es una parte de las instrucciones de la moto Pero como pueden ver no incluye Las piezas que nos ponen acá que son como las llantas que son las más visibles Así que si o si quieres armar la moto necesitas la colección completa No se puede armar por partes Dicho esto, ahora si, hablemos de la figura Y como dije, esta es de las figuras que sinceramente hasta pueden dar pena ajena Porque básicamente es demasiado simple O sea, esta si es de esas que dices Que chafa Pero no por la calidad de las piezas en sí El problema es una sola cosa Como podemos ver viene un sombrero pues simplemente Aparte Y una bandana blanca Cosas que no son del hechicero calavera Y que incluso otras réplicas han hecho mejor Vean, esta es una figura réplica Del hechicero calavera Que no es la misma pieza de Lego La del Lego está unida Pero esta pues al menos se parece sí bastante Así que si, a menos que tengas dos de estos hechiceros calaveras Bambas Se le puedes cambiar la cabeza Y se lo pones a este Ahí sí va a quedar bastante Bastante buena la figura Así que Bueno Recomendado esta figura Yo diría que no es O sea, pasa Pasa muy mal Su arma es media rara XD Pero ese es lo de menos Pero fuera de eso El tema de impresiones Como dije Está bastante bien Porque es la misma de todos los generales Tristalizados Así que nada Eso es todo respecto al hechicero calavera Ahora vamos con el que sinceramente Me causa más emoción El Rey Tristal Si les estoy sincero La verdad es que este Rey Tristal Está hasta el pin De antemano Perdonen la iluminación Que no sea tan buena Pero es lo que hay Vemos que viene dos katanas De Tristal Y la máscara creo que es lo más feo De esta figura Ya que como podemos ver Es solamente una máscara Oni Cuando sabemos que el Rey Tristal Tiene un molde pues Nuevo de máscara Igualmente tiene el casco De los motociclistas De hijos de Garmadon Y las sombreras Pues básicamente Son unas sombreras del Samurai X de Pizzal Y el torso Lo más sorprendente Es que es un torso Pues básicamente normal O sea el mismo torso abajo No es uno como Los que tienen Adaga O el Rey Tristal original Eso es bastante interesante Y por ende Ese simple detalle Lo hace mucho más larga Que una Bueno Mucho más larga O mucho más alta Que una figura Predicionar Vamos a poner Al Kai Kimono de lado Y como pueden ver Es prácticamente Una cabeza más alta Pero hey Este Ya que me da igual Lo que si me gusta Es la impresión de los torsos Y de las piernas Eso si no te voy a negar Están bastante joyas Al menos a mi Si me acaban de convencer Y como podemos ver La cara es Como la del El Overlord Si es la cara del Overlord Es muy parecida Y antes que me digan algo Aquí están las piezas Pues que no las voy a usar Ahora Es el turno De la Samurai X Mía Y aquí tenemos Al Samurai X Y déjenme decirles Que de la conexión Por el momento Es la mejor Sin embargo Hay un detallito Que hace que esta figura Pues no me diga Decir que Si o si va a ser la mejor Porque yo a mi Las formas dragón Más o menos Tengo una idea De como son Así que Pero esta figura Tiene un detalle Y yo sé que Muchos van a decir Que es la pieza de la boca Pero no Incluso esa pieza Le da incluso O sea es muy genial Sé que los cuernos Tampoco son los mismos El problema El único problemita Es que esta Tapabocas Es muy Pero muy Difícil De poner Y cuando la pongas Haz todo lo posible Para que no se te vuelva A desquitar Porque Una tocada Y sale volando Literalmente Así que Ahí tenemos El Samurai X La cabeza está bien La impresión del torso Y piernas es hermosa No te voy a decir que no Pero como dije El único problema Es el tapabocas Que es muy complicado De poner Así que sin más Esta es la figura Del Samurai X Ahora nos toca A las formas dragón Y para ello Vamos a abrirlas Todos de golpe Por lo que vamos a proceder A ver a Kai Ya que al parecer Es el único que tiene alas Y los demás Los veremos Pues al mismo tiempo Después de esta figura Y bueno Estás del pincho Aquí tenemos Al Kai Forma dragón Y para empezar Creo que pudo ser peor Sinceramente Las alas Obviamente no son las mismas Que las de las originales Igualmente el método De ponerlas O sea No es como el original Este tiene ganchos Sino tubos La capucha No es la misma No tiene la hombrera O sea La pieza No Es que Es paqueteo Que no Si si Como arma Eso si es interesante Tener una espada De fuego amarilla O sea Creo que puede servirnos Para un par de customs Como que la espada Este con fuego No lo sé Es bastante interesante Esa pieza La verdad Pero el resto Pues de la figura De Kai Pues está Bastante me Lo chévere Es que si es Traslucido O sea Las piernas El torso Los brazos Las manos Es así No Las manos No son Relucidas Pero el resto De la figura Si Esta bastante Cool La cara Vamos a verla Ahora mismo Le quitamos La capucha Y podemos ver La cara Que si es igual La del Kai Dragón O muy parecida Así que Si consigues La capucha Original Aparte Y tal vez Las alas Si puedes Pues ya Bueno Ya tendrás Un Kai Forma Dragón Mucho mejor Pero este Si pues Miren Mal No está Si no te importa Tanto Que tampoco Es que sea Muy parecido Sinceramente No lo veo Tan feo Como el Hechicero Así que Vamos a verlas A las cuatro figuras Al mismo tiempo Y aquí estamos Viendo a los Supuestos Forma Dragón Como pueden ver Hay tres Pero si Lo tengo acá Y quería Pues tener Aparte Porque Como podemos ver La capucha Sola Es así Ahí está Y las piezas Que son como que Translucidas Como simulando El forbiden Y en la parte Quiero solamente Poner un poquito De presión Y listo Ya está La pieza Puesta Solo para enseñar Esto El proceso De armado De esta pieza Porque algunos Pueden pensar Que ven unido O pueden pensar Que son piezas Diferentes Cuando las compren No lo sé Vamos a ponerlo Junto a los demás Ninjas Y como podemos ver Este Supuestamente Estos son los Forma Dragón Porque podemos ver El mismo tipo De torso Piernas Que son traslúcidos Como el Caim Dragón Que lo tenemos Acá Solamente que este Al menos No vino con las mismas Alas de los sets Pero si viene Con alas Mínimo O sea ya Le puedes Pintar O no sé Pues Sin embargo Estos no tienen Ni siquiera alas Ni una máscara Muy acorde Que digamos Aunque no sé Cuál quedaría Mejor Versión pirata Si esta es tipo Forbiden O esta es tipo Capuchas normales Que tiene este Caim Dragón No sé Eso ya es A elección de ustedes Pero en sí Primero para empezar Tenemos a Lloyd En supuesta forma Dragón Tenemos a Saint Jay Y Cole Pero algo curioso Es que en la bolsita De Cole Como pueden ver Me tocó la capucha Que vendría a ser Deloyd Y en la En la En la cajita Deloyd me vino La capucha Que sería De Cole O sea me vino Como que Pues mal O sea Así que solamente Le hacemos un intercambio Quería dejar este detalle Así O sea De repente Les llega la capucha Deloyd Entonces que sepan Que si quieren La capucha Deloyd Pues ya Tendrán que comprar Obligatoriamente Deloyd Y así suencialmente Pero Ya es esa Elección de ustedes Ya está puesto Y bueno Antes de seguir Antes de seguir Trititando Echándoles Mierda A estas figuras Un detalle curioso Es que bueno Aparte De estas Espadas de la isla Es en color verde Podemos ver unos Shurikens En color Cereste El cristalino Que Déjenme decirle Que independientemente De todo Es una muy bonita pieza Se ven geniales Tenemos los Tradicional Que por alguna razón La tiene Col Y bueno Las espadas deloyd De la isla En estas figuras Pues miren Dan risa Pero pues Solamente le faltarían Las alas Y joya O sea Mal No estarían Cumplen con figuras Bambas Pero no vienen Las alas Ese es el único Problema que les veo Aparte La capucha Pero que más Puedes esperar La verdad O sea No le puedes pedir Mucho a estas figuras Piratas En fin Esto es todo Respecto a esta colección De 8 figuras Vamos con el final Del video Y por cierto Estas son todas las piezas De la moto Ya si te da el tiempo Pues la arma O sea A mi sinceramente Me da hueva Y obviamente necesitas Todas las instrucciones Para poder armar bien la moto Porque como dije Comprando una o solo Estas cajitas No te va a servir Para armar Ninguna parte En concreto Te dan piezas random Para que armes Su planeador De X o Y personaje Pero si quieres armar la moto Si o si Tendrás que comprarte Toda la colección Ahora si Esas son todas las piezas Y vean unas figuras Por última vez Tenemos a J C Cole Lloyd Supuestamente forma dragón Y el Kai Que si es forma dragón Pero chafa Tenemos a Nia Y el Rey 3C Creo que sería la segunda mejor Aunque esa máscara Todavía me sigue pareciendo bien X10 Y ya el hechicero calavera Pues miren Viendo bien a estas figuras Ya no sé Si me parece esta La peor figura Creo que no La verdad Creo que en sí En teoría La peor sería Lloyd Porque ni siquiera Este Lloyd Debería existir No debería estar acá Pero bueno Ya que ahí está Una colección pues Debo decir que Inferior a la anterior Eso sí Esta No sé La verdad Le doy un 5 6 de 10 máximo La otra Era un 8 9 de 10 Pero este es un 5 Y 6 a lo mucho Porque tenemos figuras bien XD No sé Es que Guau Comparémoslo con el Pythor Precioso Hermoso Con este papucho Veanlo Que bien está hecho Al igual que incluso el mecánico O incluso los ninjas En traje base Que aquí están Y comparemos con estas figuras Queda mucho de ver La verdad Así que nada Esto fue todo por hoy No los voy a comparar con los originales Porque aparte que me da hueva Sacarlas Pues ya todos sabemos Cómo son las originales Así que claramente Podemos ver las diferencias Tanto del Rey Tristal De Nia De los ninjas de todos Así que nada más Sin decir Este Sin decir más tonterías Por cierto Esta colección no es mía Le pertenece a mi marido Digo a mi amigo Kalevi Así que muchas gracias por patrocinar Más o menos O por así decirlo Este video Así que dejaré esto Instagram en la descripción Por si quieren seguirlo por ahí Y nada Yo soy BraceBor Y nos vemos en el siguiente video Por cierto Unete a mi comunidad de Whatsapp Para que tú decidas Cuál será el siguiente video Allí hacemos encuestas Hablamos de Ninjago De la nueva temporada que va a salir Bla 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 Un montón de cosas El link estará en mi No En la descripción Al igual que me dice El ran tiktok Debería abrirme twitter En fin Nos vemos breakers Y hasta la próxima Si va